Hola, soy Valentino Merlo y esto es Sobran los Motivos. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo. Vos y tu escuela son protagonistas. Hola, Valen. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. Súper bien. Contento de estar acá. Siempre, siempre. Esa es tu energía. Así es. Muy arriba todo el tiempo. Bueno, tenés 15 años, pero más allá de eso, tenés una energía tan especial. Yo puedo ser de tu club de fans, pero de Saladillo. O sea, desde que te vimos ahí, gracias a tu abuela, el público se renueva, diría Chiqui y Legrán. Así que podés contar también para toda la gente que nos ve en cualquier parte del mundo, porque ahora vos sabés muy bien y vos sos fruto también de todo eso, los materiales, los contenidos se pueden ver. Por todos lados, sí. Exacto. ¿Cómo arrancó Valentino Merlo cuando era Valen y cuando estaba en la pileta? Básicamente ibas a la temporada con tu abuela, con tu familia. Obvio, obvio. Bueno, yo sigo siendo Valen. Hasta el entorno de la música no formo un personaje, sino que sigo siendo Valen. Mi vida es como me subo al escenario, canto, disfruto con mi banda. Y bueno, arrancó todo en la pileta de Saladillo, ¿no? Un lugar hermoso donde siempre iba para disfrutar del verano, para aprender a nadar, a la cual fui muchísimos años con mi hermano desde muy chiquito. Y ese mismo día me dijeron para cantar una canción. Busqué la pista en YouTube, puse la pista, empecé a cantar y al otro día salió en el día de la capital que, bueno, Valentino Merlo, el que cantó una canción de Como la Flor, de Selena Quintanilla. Y de ahí salió todo y fue una explosión, gracias a Dios. ¿Hablaste con Selena? Con Selena no, con el hermano. Es una familia súper bonita, súper humilde y si Dios quiere dentro de poco lo vamos a conocer. Vamos a conocer a los padres y, bueno, a las otras hermanas. Bien, Valen, ¿qué historia? Me parece que a destacar lo que vos acabas de decir, ¿no? Que se te nota que no se te subió la fama a la cabeza, como se dice. Creo que ahí hay una familia, hay una contención, hay un acompañamiento también, ¿no? Así es. Y también hay amigos que se fueron acercando, de los buenos, esos que tienen buenas intenciones. Y uno de ellos es famosísimo, con toda su familia y al día de hoy, bueno, ha sido mencionado en los últimos tiempos bastante, que es Di María, que es su mujer. El propio Messi el otro día cortándose con el peluquero de la selección poniendo tu música. ¿Qué te produce todo eso? Me llena el corazón, junto a mi familia nos ponemos súper contentos. La familia Di María es, lo adoramos, lo tomamos como ejemplo. Siento que es un ejemplo a seguir, porque no importa por más de que te caigas, cuántas veces te caigas, se levanta y seguir luchando por tus sueños hasta que un día lo logró. Y es un ejemplo a seguir. Él y su familia son lo más. Como conexión, ¿no? Ahí o reflejo en muchas situaciones. Vuelvo a Aurora, que es una de tus abuelas. Ella te veía a cantar, y como toda tu familia, pero digo, particularmente ella era la que te insistía y te decía, agarrá el micrófono, agarrá el parlante, lo que vimos en la imagen en Saladillo. Y no, ella me dijo, ¿querés cantar una canción? Yo le dije, vamos a comer unas papas fritas, porque estaba el kiosco ahí, vamos a comer unas papas fritas. Y después, si pintas, si la gente quiere, canto algo. Pero no, no me voy a meter con el micrófono a cantar. Si bien antes venía cantando en los bares, así, y bueno, terminé de comer con mi hermano, con mi familia y mi abuela, y me dice, anda a cantar, agarrá. Agarré el celular, empecé a la pista y empecé a cantar y al otro día también. Pero ella fue la que me grabó, la que hoy en día me grabó el video que sale por todas las plataformas. Ella es la que surgió, la que dijo, vamos a la Academia de Canto, a mi otra abuela, la abuela Marta. Pero ella es la que él dijo. Creyemos aún antes de vos mismo creer en vos. Aunque te tengo que preguntar, ¿qué es la música para Valentino Merló? No, es todo. Hoy en día me despierto y lo primero que pienso es en la música, en qué voy a hacer hoy, en algo nuevo, en cambiar de estilo, a ver qué puedo hacer, con qué artista hacer, con mi hermano, escribimos letra, canción, y pensamos eso. Me despierto y me duermo pensando en la música. Elegiste la cumbia, elegiste cuarteto, pero estás pensando evidentemente en otros géneros también. Pensamos en otros géneros hoy en día en el show. Hacemos melódico, cuarteto, cumbia, merengue, hacemos de todo un poco. Y eso me gusta a mí, cambiar día a día estilo, escuchar otros estilos, a ver qué onda, cómo me queda. Si no, bien embarcarme en uno solo y ir con ese, sino también a lo que a la gente le gusta, a lo que la gente a lo que se escucha ahora, ir buscando sonidos, a eso. Me voy, me embarco en eso. Por ahí te escuché mencionar mucho a Abel Pintos también en esto, que él también buceó, ¿no? Porque él empezó en el folclore y después como que se fue metiendo, obviamente la voz le da, por supuesto, que me parece que es el camino también que querés seguir. ¿Te gusta mucho Abel? Me encanta. Desde muy chiquito, desde que arranqué a cantar, la primera canción que canté fue Abel Pintos, así que lo conocí. Un poquito, a ver, ¿podemos? Vos tenés más a Capella, así que por eso te pido. Canté El mar, que dice... Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida, que soy cruel con mis errores, eso lo sabes muy bien, muy bien me conoces, pero nunca sabrás lo que duele de tu nombre y no pierdo la fe y te sigo esperando y me siento así, como un niño perdido y no aprendió, no quiere jugar, soñar o llorar, ni sonreír sin ti. Guau, 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 sos magnético, Valen. Es una cosa que da ganas de abrazarte. Bueno, hay tiempo para mirar para atrás, Valen, porque sos tan joven y en realidad estás como con una agenda que te agradecemos y agradecemos a tu familia que está acá, como vos la mencionabas, acompañándote. Y te vas de gira a Colombia, vas a estar por Perú, nuevos mundos se abren. ¿Hay tiempo para mirar a ese Valen que tenía a lo mejor cuatro, cinco o seis años y que ya estaba a lo mejor cantando en la ducha o en el parque? Hoy en día hay tiempo para todo. Siempre me tomo el tiempo de hacer deporte. Lo que siempre hacía, no solo en la música, en lo que estamos ahora, con mi familia intentamos hacer lo que siempre veníamos haciendo. El deporte, cantar en la ducha, como vos decís. No, no a lo que estamos ahora, pero sí tenemos tiempo. Nos sentamos en la mesa y decimos, increíble todo lo que está pasando. Sí. O en qué pensamos para seguir. Pero sí, siempre con mi familia. Lo miramos para atrás siempre y hacemos lo que sí. ¿Y qué hay? ¿Mate, bizcochitos? ¿Qué hay en esa mesa? Mate, bizcocho. Mi hermano, el que se va a los mejores, mate. Oh, quiero probarlo. Qué rico. Somos muy materos acá. Muy. Nos encanta. Y platos, si tenemos que hablar de la familia, de los abuelas, de los abuelos. Bueno, hoy vamos a juntarnos con mi abuela Aurora. Ayer nos juntamos con mi abuela Marta. ¿Y qué haces? ¿Hazón de hacer comidas? Sí, comemos muy rico. ¿Como Messi, milanesa? ¿Como Fabrica? Y hoy nos juntamos a comer puchero con mi abuela, así que es lo más rico que hay. Mi abuela Marta, el guiso, el entejas. ¿Con caracú? Sí. Perdón, chupamos el caracú, riquísimo. A mí también me hace acordar a mi abuela. El caracú, sí, con el pan. Con pan, mayonesa, qué rico. Sí, amo, amo. Valen, hablábamos recién del estudio, lo dijiste por ahí, el estudio de comedias musicales. La verdad que quiero hacer una mención especial para Nora González Pozzi, para toda su familia, sus hijas. Lo más. Digo, ahí también se empezó a desarrollar el artista que había en Mojo. Claro, yo antes, están los videos en YouTube, en donde yo antes de hacer teatro me subía al escenario con mi profesora a cantar. Y estaba quieto así, cantando, mirando a mi mamá, diciendo, mami, ¿qué hago? Sacame la gana. Claro, pero, ¿cómo me llamás? Pero cuando empecé a hacer teatro con Nora, que es lo más, la familia, ella, empecé a hacer comedias musicales y me cambió por completo. Yo era muy tímido, muy, pero muy tímido. Y no, me cambió por completo hablar con las personas y comentarle lo que me gusta hacer. También desarrollarme más en el escenario, hablar, caminar para un lado o para el otro. Es lo más, lo comedia musical te ayuda muchísimo en este entorno de la música. Y ahí también el grupo, hacerte amigos, amigas, ir con muchas ganas, es un buen síntoma. A veces me quedaba para hacer Peter Pan horas y horas con Nora, disfrutaba muchísimo. Y te tenía que gustar, evidentemente, claro. Me encanta. Bueno, ella ya sabe llevarnos, y ella evidentemente también es descubridora de talentos. Nosotros la hicimos también, se cumplen 30 años del estudio de comedias musicales, y obviamente que hicimos mención tuya, hablamos de vos. Ella enseguida me habló de los padres, me dijo lo importante que es, en este caso de Valentino, pero de muchos valentinos, la contención de su familia, el apoyo de los padres, que sean responsables, que tengan cuidado, me dice. Así es. Porque van a aparecer muchos casas talentos que no van a tener los valores que tenemos nosotros. Hoy en día hay muchas propuestas. Eso te iba a decir. Nos gusta escuchar todas las propuestas, desde la más chiquita hasta la más grande. Cualquier propuesta nos interesa con mi familia escuchar. Debe haber de las buenas intenciones, pero también de las otras. Muchísimas de las otras, muchísimas. Pero intentamos siempre mantenernos en familia, disfrutar en familia lo que venimos haciendo, y no inculcar a otra persona que quiera hacer el mal. Y siempre le pedimos a Dios que el camino que estemos yendo, que estemos trabajando sobre eso, sea el correcto y que lleguemos muy lejos. ¿Sos creyente? ¿Sos de la iglesia? Me encanta. ¿Sí? ¿A cuál? Con mi abuela. ¿Bario está hablada? No, una del barrio, una del barrio. Sí. Iba con mi abuela hace mucho que no voy, pero sí. Bueno, ahora, Dios entenderálo también, pero la giras. No, sí, pero siempre me tomo un tiempo antes de subir a un escenario con los músicos. Siempre agradecemos por la camioneta, por lo que nos trajo, por el viaje y que nos vendía en ese show. Dimos vuelta al Hospital Español. Ahora, con un nuevo ingreso. Mitre 3151. Nuestro primer paso hacia un nuevo hospital. Con el respaldo de la red AMR. ¿Te cuidás? Hablando de cuidar, ¿te cuidás la voz? Porque tenés, obviamente, un don, obviamente, pero, digo, tenés fonodiólogo, fonodióloga... Voy a una fonodióloga especializada en canto. ¿Es de acá? Sí, de acá de Rosario. ¿Quién es? A ver. ¿Cómo se llama? Así la mencionamos también. Patry, también. Una genia, Patry. Ahí está. También tengo con Niki en Buenos Aires, que tenemos coach vocal, que nos enseña. Hoy en día estamos trabajando mucho, porque estoy en pleno cambio de voz. Claro, estás en la adolescencia y va a cambiar. A lo mejor no muchísimo, pero sí, las tonalidades y demás. Pero por ahora estamos súper bien. No, vas a seguir bien, porque tenés caudal impresionante, pero claro, te va a... Bueno, volvemos a Abel. Abel también empezó a chiquito. Vos escuchás la voz muy aguda de Abel, la sigue teniendo. Así es. Obviamente, cambia. Bueno, se me ocurre también hablar de esos mojones, digo, que te va dando la reciente vida que tenés, porque tenés 15 años nada más. Y hablamos de Saladillo y hablamos de otra imagen, que es la de qué personaje. ¿Cuánto pasó entre lo de Saladillo y no ir sentado así, escuchándote? En un espectáculo que vio acá. Puede ser de Saladillo, dos meses después de Saladillo sucedió eso. Fuimos para escucharlo a cantar, para ver el show. Que se vio acá en Rosario. Que se vio acá en Rosario, ¿no? Así es. Fuimos para escuchar el show, para ver, y no teníamos pensado subir al escenario a cantar esa canción. Por eso me largué a llorar. Y, no, la gente empezó a decir, Valentino, acá está Valentino, señalaba. Sí, yo me escondía entre la gente porque estaba escuchando el show, disfrutaba de la gente. Y, bueno, me hizo subir. Se escucha en el micrófono que dice, no, podemos hacer subir al escenario. Y me largué a llorar peor cuando me dio el micrófono para cantar y es un crack. Impresionante. Sí. Siguiente imagen que se te viene a la cabeza. En esta corta, pero muy nutritiva carrera que está llevando adelante. Y siguiente imagen hacia atrás. Uno de los temas también, que se hicieron virales y que al día de hoy tienen millones de vistas en YouTube. Es frágil, frágil. Frágil. Ay, cantame un poquito de frágil, por Dios. Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Frágil. Ay, amo. Quisiera ser como tú. Ahí era gente. Hermoso. ¿Pensás en alguien cuando cantás, por ejemplo, eso? Sin sentimiento. Y no, me gusta escuchar a la gente cantar y después le pregunto a mi hermano, ponele, o a mi familia, a quién se lo habrán dedicado, a quién le cantarán, ¿no? Tal cual. Pero no, sí, me gusta, me gusta como, ¿qué sería? Como interpretar bien la letra de la canción, leerla antes de cantarla y aferrarme a esa canción para cantarla. Vos sabés que nosotros hicimos muchos artistas, 19 temporadas llevamos con Sobre a los motivos. Y la mayoría de los músicos, sobre todo, lo que dicen es un poco esto que vos recién mencionabas. Que los temas cuando se componen y cuando se cantan y se hacen populares, se apropia la gente y cada uno tiene su historia con esos temas. Y te pasa eso porque vos sos activo en redes sociales, en tu red, en Instagram, en TikTok, etc. ¿Te cuentan historias de los temas que vos cantás? Y me llegan, ponele, como hacemos siempre, que subimos en historias y decimos, ya salió, ponele tu foto, ya salió tu foto, ya se lo dedicaron a ella. O en quién pensaron para dedicársela. O una historia que me digan. Y me llegan mensajes diciéndome historias. Con mi hermano también que escribió tu foto. Que él pensó, no sé, en qué no habrán pensado. Sí, sabés, a lo mejor no lo querés compartir. Pero, no, sí, es algo muy bonito encerrarse en un estudio y trabajar en base a algo que nos gusta mucho. Y muchas, hablando de club de fans y hablando de fans y de noviecitas, mucho, mucho mensaje de chicas. No, no. ¿No? No, no tanto. Bueno, esta me está, bueno, es mentira. Es mentira. Vale, siguiente foto, hacia atrás siempre. Sí. Porque hay más fotos, hay más imágenes. Y no, más fotos para atrás era estar cantando en los bares. Ajá. ¿Y qué cantabas? Cantaba folclores, cantaba chacarera, cantaba melódico, cumbia, de todo un poco. Según lo que era el bar, a lo que la gente le preguntaba. Claro, la temática, el público. Ibas a Martín, cantaba ahí a los bares. No por la necesidad del dinero, sino porque quería que la gente escuche lo que me gusta hacer y de qué manera me gusta hacerlo, ¿no? Seguís volviendo a tu casa, por supuesto, todos los días, cuando podés y cuando estás en Rosario. ¿Qué te dicen los vecinos? No, me felicitan, vamos a comer un asado, dicen, vamos a comer el asado. Pero sí, sí, los vecinos siempre, la mejor, la mejor. ¿Tocás instrumentos? Me gustaría aprender a tocar piano y guitarra, estamos aprendiendo, pero por ahora me defiendo en algo, pero no, todavía no. Pero tenés ganas. Me gusta, me gusta. Te pido una estrofa cortita, muy cortita, de tema favorito de Tommy, de tema favorito de Norbert, tu viejo, de tema favorito de Sabri, tu vieja, a ver, pueden ser tuyos, pueden ser los que han escrito o no. Puede ser mi flor pálida, el que le guste a ustedes. A ver, hace así. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. De aquella flor, hoy el dueño soy yo. Y he prometido cuidarla, para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. Guau, 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 qué lindo. ¿Hay capacidad para la emoción? Le pregunta la familia. Sí, me dice, sí. Y bueno, ustedes lo tienen todo el día, y todo el día cantando y demás, pero evidentemente generás eso. Por eso me sale decirte que sos hipnótico, que sos buena gente, se nota en tus ojos. Yo te saludé en uno de los pasillos, cuando todavía estabas mucho en el estudio de comedias musicales, porque se te ve esa aura, se ve, se ve, se nota. Se nota esa aura de buena gente y de artista, las dos cosas, que tienen que ir a la par y que van a seguir yendo a la par. Bueno, capítulo Selección Argentina, vuelvo acá, porque además, en esto que también se usa mucho, que son las colaboraciones, hubo una canción para la Copa América. Que empezó como pergenia del año pasado, etcétera, pero que fue... Empezó hace bastante el hincapié para hacer un tema para la Copa América. Iba a salir para el festejo de la Copa del Mundo, al festejo, y al final terminó saliendo para la Copa América, que la verdad hicimos ese tema para la Copa. ¿Otra Copa más se llama? Otra Copa más se llama. Y después hicimos el tema hoy, salió primero el tema hoy, después otra Copa más. Salieron todos, todos juntos, salió tu foto hoy y otra Copa más, todos juntos. Y el que más surgió fue hoy, que es para la Copa América, no lo hicimos para la Copa América, sino que para la gente. Bueno, pero viste que esta selección se apropia de temas, de cosas, de cánticos. Ellos mismos nos enseñan cánticos a nosotros, a los que estamos en las tribunas. Obvio. Y hoy fue impresionante. Hoy fue impresionante también, otra Copa más que salió en el vestuario, también se escuchó. Pero no, los chicos de otra Copa más, el equipo, los artistas son lo más. ¿Qué te pasa cuando se juntan, como en este caso, que eran cuatro artistas distintos, con cuatro historias también de musicales diferentes? Claro, eso está bueno porque cada uno tiene su mente en su estilo y en lo que piensa hacer. Y cada uno aporta su idea y vamos formando un bulto así, pero de cosas muy increíbles que al final terminan saliendo súper bien. Pero está bueno, con mi hermano también nos juntamos en el estudio con dos productores y otro chico más. Y surge todo muy bonito. Pero nos encerramos en el estudio y terminamos haciendo como tres canciones en un día y es algo increíble. Hubo química. Hubo química. Sí. A full. Es muy bonito. ¿Querés cantar tu foto un poquito? Miro tus fotos y empiezo a extrañarte. Dime qué quieres, yo puedo sanarte. Mirar tus ojos y me hizo atrapante. Y no sé por qué. Bien, un poquito de hoy y ya nos vamos yendo. Ay, vale, pero tenés que seguir. Un poquito de hoy y después te quiero apuntar de la gira, de lo que se viene, que lo mencioné al inicio, pero para que me cuentes un poquito más. Dice así. Tengo un marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí. Y tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Y tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado. Tú eres mi norte y mi sur. Guau. 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 Los matices que tiene en tu voz son impresionantes. ¿Es de Gloria Estefan este tema? Es de Gianmarco y Gloria Estefan. ¿Y se contactaron con vos? Gloria Estefan, no. Y Gianmarco, sí. ¿Sí? Gianmarco, sí. Es un plato. Ahora cuando vamos a Perú-Bolivia. Sí. Vamos a Perú-Bolivia. Estamos pensando para abrir el show. Tenemos un festival allá muy grande para abrir el show cantando ese tema con él. Así que es algo increíble hacer algo juntos, armar. Es lo mismo que me pasó con Evi Quintanilla. Yo en la pileta del saladillo salí cantando como la flor, que él, el compositor. Y ese mismo día que estaba cantando con él era, se cumplió un año de estar en la pileta. Guau. Te iba a preguntar justamente eso. ¿Crees en el destino? Sí. Yo creo que Dios te pone cada cosa en su lugar. Te dice vos. Uno nace, uno viene a la vida para cumplir eso. Para cerrarte voy a pedir tu tema. El tema que a vos te gusta. Que a veces, a lo mejor ni siquiera cantás, pero que tararías mentalmente. Puede ser tuyo, puede ser de tu hermano, puede ser de otro artista. Vamos a cantar Loco. Dale. Loco está bueno. Y lo vamos con Loco. Loco lo creamos con mi hermano. Ese fue el primer tema propio que hicimos. Está súper bonito. Está en todas las plataformas, así que vaya, dale. Y dice... Dime cuánto tú me amas. Dime cuánto tú me extrañas. Que yo ya no puedo estar sin vos. Y cuánto tengo que esperarte. Sé que estás en otra parte. Que alguien nuevo a ti, te llegó. Y que estoy loco de amor. Por besarte hoy. ¡Uy! ¡Gracias, Valer. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!